Lunes, lunes de trabajar enfermo, pero al menos hay Speedrun. El Gears está a la vuelta de la esquina y no solo trae campaña, también se va a dejar caer con su ya clásico multiplayer. Y el fin de semana hubo eventazo para darle un cale. Digo, hijo, digo. Además de que Ryan Cleven, director de este modo, dio más detalles enfatizando que todos los balanceos serán parejos para todos sin distinguir casual de pro. ¡El rey ha vuelto! Steam hizo de las suyas con la venta de verano y Grand Theft Auto V volvió a escalar las listas de popularidad en Europa, África, Australia y Oriente Medio, aplicando la Michael Jordan con sus títulos. Pues es la sexta vez que logra esta meta desde su debut en PC. Vendieron hasta el perico y bendito el señor lo lograron. Ahora el éxito de Cuphead se expande al terreno de la animación y el talento latino andará bien representado por la mano de Andrea Fernández, artista chilena que será directora de arte para la serie que prepara Netflix, basada en el pequeño juego indie que tomó al mundo por sorpresa. Crecen tan rápido. Blizzard se nos pone más estrictos con los jugadores con programas de ayuda, o sea, los tramposos, ya que ahora cancelarán las partidas donde detecten que alguien está usando métodos deshonestos para ganar. Los que sean inocentes sólo perderán minutos de su tiempo, pero el culpable será enviado a la zona fantasma. Ok, no, pero sí tendrá consecuencias graves. ¡La comida es placer! Y qué mejor que combinarla con nuestro hobby de jugar videojuegos. Square Enix Café tendrá platillos inspirados en Final Fantasy XIV para celebrar su nueva expansión, además de que te puedes llevar a casa un lujoso portavasos. Oye, qué buen servicio, le doy 5 estrellas. El no Pokémon, pero que es casi igual, donde criaturitas, en este caso espíritus, chocarreros y tiernitos, llegan a Nintendo Switch, aprovechando que viene la nueva versión 100% más portátil que antes. Aunque por ahora sólo en Japón, pero señor Nintendo, en América también nos gusta Yokei Watch. Bueno, alguien, no sé, piénsenlo. Nintendo ahora va por el mercado móvil, sus juegos han jalado bastante bien, y el más reciente Dr. Mario World ya rompió récord de descarga en 72 horas con 2 millones, generando alrededor de 100 mil dólares en micotransacciones. ¿Se acuerdan cuando Nintendo estaba en contra de los juegos móviles y DLC y todo eso? Los tiempos cambian. Minecraft, el juego nacional de España y causante de la carrera de varios streamers, fue objeto de una investigación para determinar si te puede hacer más creativo. ¿El resultado? Pues sí, pero sólo cuando juegas libre de presión. Si te concentras en ser creativo o te dan órdenes, se va la magia. Lo ven padres de familia, los juegos no son tan malos. Los controles de movimiento son cosa del pasado. Lo de hoy es controlar el juego con tu carita toda apiciosa. En la Universidad de California desarrollaron un juego donde dos jugadores tienen que mover un bote a través de un río sin control. ¿Cómo? Usando solamente tus expresiones faciales. El futuro es ahora, viejo. El dominio de los Battle Royale sobre el tiempo de las personas que se pasan horas y horas viendo streams va en descenso. Sí, aún siguen siendo muy populares, pero ya poquito menos. ¿Se acerca el fin de una era? Muchos mueren por ver de vuelta al Capitán Price en Modern Warfare, pero en lo que llega lo puedes usar en Black Ops 4. Solo aparta la versión digital de Modern Warfare y listo, ya puedes usar a Price para que no se quejen de que solo agregan cantantes al guasto del juego. La fiebre Marvel invadirá el Switch en pocos días con Ultimate Alliance 3, y por si no fuera suficiente el elenco base, también habrá personajes descargables, pero no podrás adquirirlos por separado. O compras todo el DLC, o compras todo el DLC. Nada de que solo los 4 Fantásticos o solo los X-Men, es todo o nada. Lo negaron como a los aliens del Área 51, pero resultó ser cierto. Habemos nuevo Switch, pero no es la versión Ultra HD Plus que soñábamos. Es una versión aún más pequeña, sin Joy-Cons desmontables y sin opción de ponerse en el dock. Básicamente es la forma sutil de barrer el 3DS debajo de la alfombra. ¡Listo! Ahora eres experto en consolas básicas aún más básicas, ahora decir que las microtransacciones son lo mejor que te ha pasado y kilos de desenfriol de ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!